El punto 9 y 1 Llamé en el teletrograma de Raúl Raúl, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Gustavo? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien querido Todo bien, comenzando la mañana Bueno, hay que empezar a cuidarse más que antes, ¿no? Bueno, a ver, los que nos hemos cuidado siempre como corresponde seguiremos cuidándonos y los que no deberán tomar de vida en otros Bueno, parece que ahora va a haber que andar con una capa que estuvo tortugando Bueno, mirá, mirá 6 casos positivos en Patagonia Ahora nos va a dar su leyenda Sí, sí Sumados a lo que planteó el Intendente Pesati ayer realmente son los cuantos 21 casos positivos en Patagonia El informe en total en todo el distrito se registraban hasta el momento 295 casos sospechosos 2 positivos positivos y 20 casos positivos en total cuando se tienen estos 6 casos nuevos positivos más los 26 también de viernes, ¿no? Claro Y ahí ya estamos en 47 casos Una barbaridad Pero bueno, lamentablemente ya llegó el virus y tenemos que convivir con el virus pero no acostumbrarnos a convivir con el virus porque si nos cuidamos vamos a combatir el virus Bueno, esto es lo que se debe haber tomado nota desde hace tiempo por parte de muchos, ¿no? Bueno, no le dan bolíes Raúl, hay muchos que no le dan bolíes que buscan, que le dan de vuelta a mí que no me hagan conversos ahora en la provincia porque la verdad más allá del esfuerzo que está haciendo parte del gobierno que no me hagan conversos hay algunos que son, viste, muy distraídos hay algunos que son se distendieron se distendieron y hicieron lo que se cantó las ganas y el virus entró y el virus entró por algunos choperes el virus entró también por gente que se distrajo y se fue a esas codas de Conesa volvió después el virus estuvo circulando ahora no sabemos de qué manera ingresó Patagones y Vierma con esta reunión que se hizo en los barrios de la Valle o se hizo en Patagones pero el virus entró más allá de los controles que se hicieron algunos algunos obviaron estos controles de esa manera no hay obvio bueno, yo me pregunto si a esta altura por ejemplo en Patagones multaron al que hizo la fiesta ¿no? por ejemplo ¿vos le estás pidiendo peras al hongo? bueno, creo que si están tan preocupados que tomen medidas conducentes claro, vos le estás pidiendo por ejemplo que al monumento de Vierma mueva el cuello o el brazo si, le estamos pidiendo peras al hongo claro, peras al hongo claro, por eso será no, no, no pasa eso no pasa eso la verdad no pasa eso se minimiza todo y por minimizar todas las cosas todo están pasando estas cosas más allá que políticamente no porque el esfuerzo de la gente acá hay gente que no hizo esfuerzo y sobre todo hubo poco control en algún lugar si no no hubiese llegado el virus de la manera que está llegando en este momento ya tenemos estamos sobre 50 casos bueno, por eso yo por ejemplo si soy de medidas tomar ayer me enteré que vos City Media ibas a sacar a Pedro Pesati como yo también había pautado con Pesati y hoy te corté la luz para que vayas teniendo en cuenta que conmigo no se corte pero puede cambiar porque yo sacaba su time y el intendente decía otra cosa después mirá lo que está diciendo y seguramente que alguna información debe tener el intendente nueva porque va va tratando de obtener datos alguna nueva debe tener algo nuevo hay porque el gobierno no está contestando nada y algo nuevo va a tomar alguna medida que va a tomar por parte del gobierno en los casos de coronavirus que hay aquí en la zona recuerda que el intendente se puede estar dando alguna alguna información dentro de un ratito que no la iba a tener yo seguramente bueno por las dudas yo tomé los recados necesarios y te corté la luz y los programas que los muchachos de supergana escúchame no hay me parece que hay alguna novedad ahora durante la mañana porque viste que la gobernadora tuvo contacto con el presidente ayer y con todos los gobernadores porque hay una preocupación muy grande lo que está pasando con el país bueno lamentablemente el país ya se puede y ya estamos teniendo arriba de mis casos ayer muchas muertes 11 en la provincia de Renegro lamentablemente y se habla de que alguna medida se puede llegar a dar durante la mañana posiblemente y capaz que el intendente ya la tenga bueno dicen que la reunión del presidente con los gobernadores tiene el lado A y B el encuentro de CEDE el lado A es el que se conoció públicamente donde trabajemos juntos extrememos las medidas de precaución fijémonos qué podemos hacer abonemos esfuerzos y el lado B los recontrapuntiva más de un gobernador porque dijo por culpa de ustedes que no hicieron las cosas bien y estamos atravesando esta situación si seguro pero también bueno pero no hablemos de la provincia de Buenos Aires explicaste lo que es la provincia de Buenos Aires el gobernador el presidente tiene que insultar a todos tiene que insultar principalmente a su aliado número uno no porque si no es como un hijo a él se lo cuida bueno pero ya ya todo está desmadrado el gobierno nacional también a mí la verdad me choca mucho este enfrentamiento otra vez ayer vos fijaste lo de vicepresidente de la Nación presidente del Senado viendo si estaba Bulls yo no estaba Bulls la verdad es que una cosa vos decís tiene es pero la felicidad más allá de la chicana la viveza de ella porque la verdad que en ese sentido es muy lúcida la mujer tiene un manejo del parlamento un manejo general de todo que no lo tienen mucho que años luz van a tener que nacer dos o tres veces para que se manejen de la manera que se maneja ella pero también lo maneja con tanta soberbia sobre lo que hizo el otro zapato roto de Bulls el otro día también de poner el mar detrás de otra yo con los políticos la verdad ya estoy imaginado y eso ayer me chocó porque ese es el chabacán o los chabacaneros que somos lamentablemente los argentinos y así nos ven afuera así nos ven afuera ayer esperamos la risa en el mundo sobre lo que había pasado en el senado dentro de lo que lamentablemente nos está pasando ahora que cada vez más casos vamos teniendo entonces estamos dedicándonos a otras cosas para ver de qué manera podemos también salir de la situación que estamos atravesando en este momento de la situación sanitaria y que es pregonzosa bueno veremos qué pasa con el correo de la mañana Gustavo vamos a ver qué pasa con el correo de la mañana alguna otra vez no solamente te recuerdo que preguntame a quién querés sacar el avio el día siguiente para que no se te siga cortando la luz vos sabés cuántos guapitos pasaron así como vos y después terminaron pidiendo pandurio y se cortaba ¿lo decís? bueno por ahí encontraste la hormona de tus zapatos si no si no ¿cómo se llama el amigo de Starlight UPCM? ¿Virale? si que arregla de zapatos si si preguntarle justo vas a ir al lugar indicado mirá ese es amigo así que vas a ir ese te va a poner en situación sabe sabe si eso sabe me voy a hablar con él y es un hombre muy culto por su razón totalmente era de la UCD ¿te acordás? pero hombre de Álvaro Alzogaray a hombre de Álvaro Alzogaray mirá acá encontré un libro que el otro día porque lo había prestado ya que estoy en mi casa estoy moviéndome te lo voy a mencionar ya que hiciste historia mirá lo había prestado mirá me lo dijeron tanto es un libro de Rubén José Mercado se llama historia de los partidos políticos ah bien desde Leandro Eleané hasta Carlos Saúl Mes bueno y aparece lo 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 la UCR y obviamente el Partido Judicialista después la UCD el Modín el Frente País sí todo eso y el Modín era el Dorrico el Modín era el Dorrico sí por eso le aparece todo ¿no? aparece todo acá mirá el Melogiano también lo hizo el país lo lideraba Chacho Álvaro ¿al Modín? no, no al Frente País al Frente País Modín el Dorrico sí bueno el origen de los partidos políticos de la Argentina bueno bueno mira vos que decías recién lo de Cristina ¿no? vos fijate por qué pasó a la historia Álvaro Alzogaray más allá de las payasadas de María Julia pasó a la historia por otro mundo lo recuerda por esto hay que pasar el invierno en este país pasás a la historia con una frase pelotuda sí y bueno y si no ¿cómo fue el otro tu hijo de dos años debemos estar de robar? Barrio Nuevo Barrio Nuevo ahí tenés la clara muestra vos podés laburar mucho porque tienes una frase pelotuda y pasás a la historia bueno querido te mando un abrazo ya me hiciste calentar y ahora dispará te voy a mandar una foto una foto del libro para que la veas así veas así veas este libro me lo hicieron bolsa la verdad que me lo hicieron bolsa pero bueno ojalá que el que te lo hicieron bolsa haya sido leyéndolo y aprendiendo y cuando vaya a votar paga las cosas bien no 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 vos sabés que no vos sabés que no vos sabés que no lo presté te voy a decir una cosa yo tengo acá hay muchos muchos lectores de prólogo del libro que leyeron el libro que piensan porque leyeron el prólogo y la contratapa del libro es que el libro lo han leído pero te das cuenta porque vos sabés que yo dejé un señalador y están en un lugar llegó en una página 87 donde yo le había marcado que tenía y encima ni lo movió pero bueno que gracias buenos queridos te mando un abrazo un abrazo buen fin de semana igualmente para vos el Raúl se queda con ustedes hasta las 11 de 11 a 14 esta erica un tarde una mañana informativa un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.